Sí, Jifredo López, por obra y gracia de un proceso liderado por el fiscal Montealegre, pasó de ser víctima del secuestro a ser victimario. Fue acusado, investigado y detenido el 16 de mayo de 2012 por supuestamente haber sido cómplice del secuestro de sus ex compañeros de cautiverio. 11 diputados del Valle del Cauca que fueron asesinados por esa guerrilla. Tenemos una evidencia de un cotejo de voces que se hizo de acuerdo a un video donde hay unos elementos que apuntan a indicar que se trata de la misma voz. Jifredo López y su familia vivieron una pesadilla durante tres meses hasta que fue dejado en libertad por falsedad de los testimonios en su contra. El caso de Valery Domínguez también fue polémico. Ante la opinión pública, ella pasó de ser la reina de belleza ideal a la posible cómplice de su novio en uno de los casos más sonados de corrupción en el país, agroingreso seguro. La fiscalía de Montealegre fue contundente en el proceso contra Valery, acusada de beneficiarse de un millonario subsidio. Aunque devolvió el dinero cuando estalló el escándalo, la investigación en su contra no se detuvo. Al final, el juez la absolvió y en cambio condenó a su novio y a familiares de este. Montealegre también despertó sin sabores la semana pasada cuando su administración le pidió la renuncia a José Ricardo González, el fiscal investigador del llamado carrusel de la contratación en Bogotá, calificado por muchos como el cerebro de esa investigación. La fiscalía dijo que quería reorientar el expediente, pero cuando Montealegre se posesionó, aseguró que no cambiaría a los fiscales que estuvieran llevando procesos sensibles. Gracias por ver el video.